Paisanas y paisanos de Guerrero, hoy 4 de diciembre del año 2020 he quedado legalmente registrado como precandidato al gobierno del estado de Guerrero por mi partido Morena. En estos momentos de pandemia son momentos de solidaridad, de estar con el pueblo, de estar con la gente. No son momentos de derrochar ningún peso en publicidad. No hay recursos para ello. Nuestro trabajo será casa por casa. Nuestro trabajo será en las redes sociales, sí, y en los medios de comunicación también. Vamos a trabajar llevando el mensaje a todas las comunidades y a todas las colonias del territorio estatal. Soy ingeniero agrónomo titulado por la Universidad Autónoma de Guerrero. Nacido en mi estado de Guerrero. Aquí he vivido toda mi vida y estoy entregado a mi pueblo. Yo confío en ustedes y ustedes confían en mí. ¡Ay, toro!